Te acercas igual que el viento a acariciar mi piel Sueles encontrar la chispa que enciende el volcán Y te vas y no estás, yo sé que nadie te atará Juegas con mis sentimientos, dices que es amor Sé que ya nada cambiará, sé que jamás olvidaré No la ve, la luz del recuerdo bañamente de vos Y voy buscando entre las nubes algo Aunque ando por ti, muero por ti Nada será igual después de ti Tal vez tu recuerdo vuelva a acariciar mi piel Sé que ya nada cambiará, sé que jamás olvidaré Aquí es el chimbo ¡Vamos! 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 Sé que ya nada cambiará, no la vez Hasta suerte Sé que ya nada cambiará, sí o la vez No lo haré, no lo haré Sé y ve que ya nada cambiará Sé que jamás te olvidaré No lo haré, no lo haré No lo haré jamás No lo haré, no lo haré Sé que ya nada cambiará No lo haré, no lo haré Sé que ya nada cambiará Sé que ya nada cambiará No lo haré Sé que ya nada cambiará No lo haré No lo haré No lo haré No lo haré jamás ¡Saltando todo el mundo! ¡Saltando todo el mundo! ¡Saltando todo el mundo! ¡Saltando todo el mundo! No lo haré No lo haré jamás ¡Saltando todo el mundo! ¡Saltando todo el mundo! Sé que ya nada cambiará No lo haré No, 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 yeah